Yo, 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 que voy a dar una lenta más La mente arrasando en el sky Yo, 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 LPC, you know Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo cuando estás generando tantos malos ratos No me tocan poca fe No es adecuado a mi época si por el agua todo le pasea A los míos nunca me les torcían que muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra no es fan Tengo a la competencia tranquila aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos tan Pie en tierra ready pa'l siguiente round Si cada vez que yo le meto a la base suena pau 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 Por la gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de lo lindo Díganle que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingos El trago es lo mío y a yo no distingo Un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré imaginando cuál es el siguiente hit Voy a cobrar las colas vos como la cosa sigue así Heyyyyyyyyyyyyyyyyyy Cómo va poni en mi pix si saco un palo ni esta desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin inclinos como la torre pisa Gastando la regalía nunca a cero la visa Si viene la guardia visa que andamos de paquineo Con la mirada en un culo y la mente en el oseo Cuatro botellas de ron y con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo con doceo Gracias a Dios estamos bien No los tenemos pero ya olemos a todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse Pero muy poco fe Que lo que necesito no se vayan Que la vida los trate bien Que ella se queda a mi lado para siempre a mí Que veo con el link Que veo con el link Oh 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 Yeah 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 2021 mai Que ella se queda a mi lado para siempre a mí